Música Hola chicas como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerlos nuevamente aquí conmigo Ay, en esta ocasión les traigo un video super pedido, créanme que es uno de los que más me han pedido Y como pudieron ver en el título del video, hoy les voy a estar trayendo el Rey de Reyes de la línea de Arabella Les comento rapidito por los que son nuevos, los Reyes de Reyes digamos que me concentro en los que huelen más rico de todo el catálogo En los que duran más, en los que tienen mejor proyección y en los que tienen un aroma más único Digamos aquellos perfumes que sobresalen de entre todos esos otros perfumes que maneja cierta línea Y chicos realmente estoy super contenta porque tengo en esta sección tan hermosa que les he estado poniendo en el canal A una invitada muy especial, mi hermosísima Jan Dion Ella también nos va a compartir sus Reyes de Reyes de la línea de Arabella Para que vayan y visiten su canal y su videito para que vean también cuáles son esos Reyes de Reyes que ella nos va a compartir Y bueno chicos, estaba dudosa realmente si recomendarles un Rey de Reyes de Arabella Realmente que sí porque, ahí les cuento el chisme Los perfumes de Arabella la mayoría son colonias, no duran mucho Entonces hacer un Rey de Reyes de perfumes que yo sé que casi no duran como que se me hacía un poco extraño Pero muchas me pidieron, he de cuando el Rey de Reyes de Arabella ¿Necesitamos el Rey de Reyes de Arabella? Pues dije, pues vamos a hacerles el Rey de Reyes de Arabella Chicos, estos perfumes que les voy a estar mostrando son para mi gusto Para lo que yo he, digamos que conocido de la marca Porque créanme que la marca de Arabella en perfumería es super extensa Saca muchos perfumes, los tiene dos campañas y los descontinúa Cada campaña prácticamente saca un perfume o dos perfumes nuevos Así que realmente prácticamente es imposible tener todos los perfumes de Arabella O haberlos conocido todos Yo no tengo chicos realmente en físico Ni el 30% de la perfumería de Arabella porque sí es muy extensa Pero sí conozco, digamos que, digamos que un 60% de la compañía de Arabella en perfumería Algunos ya no tengo esos perfumes conmigo Pero sí han pasado por mis manos, los he calado De hecho hasta les tengo reseña Así que yo creo que el temita de duración en esta marca en particular La vamos a dejar de lado Porque sí es un puntito que realmente como que es ya muy distinto de persona en persona Y nos vamos a estar enfocando en aroma O sea, esos aromas que realmente yo digo No sabes qué Estos llaman la atención Estos son los mejorcitos que tiene la marca Así que pues a lo que nos truque chincha Y comenzamos Ay chicos, qué difícil está este video Bueno, ¿por qué? Porque hay muchos que son muy controversiales Hay muchos que ya han sido reformulados Bueno, el tema de Arabella realmente es bastante extenso en cuestión Con el primero que yo considero que es versátil Huele rico Acuérdense, tema de duración Ya queda al pH de cada persona Y el primerito que te voy a estar mostrando es este Es el Jots For You Este, fíjense que yo le traía muchísimas ganas a este perfume Porque, no sé El verlo verde El que dijera unisex Me llamaba mucho la atención Este es un perfume cítrico maderoso Chicos, es un perfume Súper rico Realmente que me impresionó Lo rico que huele Es muy de la onda del perfume It's You de Essica Muy de la onda del perfume City One de Calvin Klein O sea, es un cítrico amaderado Con toques floralitos Este en su secado huele muy parecido al It's You de Essica Su salida digamos que es un poquito más floralita Cítrica Distinta, pero su secado es muy parecido Fácil, un 70-80% parecido al It's You de Essica Es de ese estilo de perfume Definitivamente un perfume versátil Definitivamente un perfume que pueden utilizar hombres y mujeres Un perfume casual Un perfume informal casual Digámoslo así Es un perfumito muy rico O sea, para primavera, verano es exquisito Vale mucho la pena Y la verdad el precio de este perfumito La línea de Arabella Sujitazo Es de que no pasa los 100 pesos Eso es lo que más llama la atención De la línea Que son envases pues digamos bonitos También llama la atención El precio que te manejan Son precios súper accesibles Y como les digo O sea, podemos encontrar joyitas escondidas Que valen mucho la pena Y este es una de ellas O sea, si a ti te gustan los perfumes unisex Si a ti te gustan los perfumes Que puedas compartir con tu pareja Los perfumes que digamos Son versátiles en el uso Y en el horario en el que te los pongas Este puede ser una buena opción para ti Mi segundo perfumito Que hagan de cuenta Que yo lo compré junto con el anterior Porque pues digamos Que dije Ah, pues de una vez ¿No? Es este Este es el Jogs For You After Me encanta la botella Me encanta el tono del perfume Este es un perfumito chicos Un acuoso amaderado Así se los podría describir Tiene notas acuosas Notas florales Un tantito amaderado al final También es unisex En cuestión de unisex Chicos les tengo que decir Que este siento que podría ser Un poquito más unisex que este Este siento que las notitas de madera Como que si sobresalen Un poquitín más Como para destinarlo Al lado femenino Pero si a ti te gustan los acuosos Con así como un tipo de presencia Este puede que te Muy rico también Como les comento No vamos a hablar de tema De duración de perfumes Porque literal Me duran unas Dos horas y media Tres horas máximo Cualquiera de los dos Y dicho Casi casi cualquiera A excepción de dos Que les voy a estar mostrando Los demás me duran Tres horas máximo Pero este es un aroma muy rico O sea es un aroma Que realmente Si siento que vale la pena Si tú quieres empezar Tu colección de Arabella Y más o menos Este tipo de perfumes Unisex te gustan Vale la pena Porque te regalan Un aroma bastante rico A un precio Bastante accesible Este chicos creo me costó Como híjole Yo creo que Ni 70 pesos Y la verdad Por el precio Tiene su personalidad Mi tercer perfumito Este si lo amo Y lo adoro Y lo recomiendo Un montón Porque es Un perfume Siento que con Notitas Que gustan Porque gustan Un perfume Que siento que Es un dulcecito Gourmand Muy aditivo Rico Para uso diario Para uso en temporada Del frío O sea Realmente vale la pena Y te estoy hablando Del perfumito Encanto Ay chicos Este perfume Fíjense que cuando A mi me lo recomendaban Mucho Antes de yo adquirirlo Lo compre Por sus recomendaciones Eh Me prueba Encanto Me prueba Encanto Me prueba Encanto Y yo Vamos a encargarlo Porque pues si me dicen Que huele tan rico Y me lo están recomendando Tanto Pues ha de ser por algo Y literal chicos Yo lo olí Y quedé enamorada Se me dio un pequeñito Un pequeñito feeling Más o menos Al estilo de perfume Del Sweet Black De Saison No digo que sean iguales Pero digamos Que me dio el feeling Así con frutalito De vallas moradas Súper cremoso Toques de vainilla Con un toquecito Polvoso Este Tiene como que Un toquecito Polvoso Aditivo Al olfato Pero de ese estilo Gourmand Dulce Frutal Rico Y fíjense que Esta comparación De los otros Que les he mostrado Este si me dura Fácil Unas 5 horas No les voy a exagerar Que más Pero fácil Unas 5 horas Así que esta es una buena Opción Si estás optando Por algún perfume Gourmand Que sea económico Este no te cuesta Más de 80 pesos En catálogo Y es de la línea Fija Porque aparece Campaña Tras campaña Tras campaña Así que El que casi Fíjense No encuentran Muy seguido Es este El azulito Como que está Más rebuscadito Cuando lo encuentren De ahí en fuera Considero que Todos los que les voy A mostrar Aparecen muy seguido En campaña Mi cuarto Perfumito De Rey de Reyes De Arabella Es uno Súper Controversial En gustos Y en de todo Les voy a explicar Por qué Para empezar Les voy a enseñar Cuál es Y les estoy hablando Del tender Love De la línea De Arabella Controversial Porque Bueno En la versión Delote Que te toque Súper polvoso Atalcado Tipo Kenzo Flower Que lo comparaban Mucho con el Kenzo Flower Chicos Yo no he probado El Kenzo Flower Pero he escuchado Muchas personas Que dicen Que se parece Al Kenzo Flower Bueno Teniendo ese puntito De lado A muchos No les gustaba Porque decían Es que es tan polvoso Que ya no me gusta Y a otras Les encantaba Justamente por eso Por eso es de que digo Que es controversial Es controversial También Porque a este perfume Lo han reformulado El pobrecito Un montón de veces Así que Muchas dicen No es que ya no huele igual Es que este Es que el otro Que ese es el tema Justamente que les Compartía yo Con la línea De Arabella Que reformula Mucho sus perfumes Y ya no huelen igual En todas las campañas Digámoslo así Por lotes Yo creo que Los van cambiando Y pues también Un tema de duración Que no dura mucho ¿No? Este en la versión Que yo lo probé La primera vez Me duró Como unas Cinco horas También Y ya Esta versión Que tengo Actualmente Me dura Como unas Tres horas A lo mucho Ya no es tan Polvoso Como lo solía Ser Ahora es como Un poquito Más floral Frutal Algo así Pero ya no Con la nota De talco Tan marcada No sé si Arabella Escuchó tantas Críticas De que era Extremadamente Polvoso Y le bajó Un poquito Al talquito Del perfume La verdad No lo sé Pero ahora Si viene Reformulado No sé Si ya Este perfume Tendrá como Híjole Yo creo Como siete meses Que lo compré No sé Si en ese lapso Ya lo hayan Reformulado Otra vez Pero sin duda Este es uno De los perfumes Que más compra La gente Es uno De los más Queridos De la línea De Arabella Es uno De los que Más recomiendan Muchas De mis compañeras Porque si Definitivamente Una El empaque Es bellísimo O sea Si tú te quieres Comprar uno De la línea De Arabella Este es uno De los que Primero te llama La atención Porque el empaque Es hermoso El aroma Sea En la versión Que sea No huele mal La versión Que sea Es rica O sea Realmente Que si Que si Obviamente Si tú estabas Esperando el otro Aroma Pues si te va A decepcionar O viceversa Si ya probaste Este y te llega El otro Pues te va a decepcionar De igual manera Pero el aroma Es rico En cualquier versión Que la tengas Es rico Es un perfume Para el diario Es un perfume Reconfortante Al olfato Así que pues Este sería Un rey de reyes Con todas las complicaciones Que conlleva Pero sería Un rey de reyes Porque digamos Que es uno De los más vendidos De la línea De Arabella Ahora chicos Mi quinto perfumito Ay Dios Hasta nervios Tengo Este si siento Que es un rey de reyes Me fascina Me fascina este perfume Y es de los Miren Contaditos De Arabella Que me dura Más de 8 horas Me encanta Ay No tengo más Que echarle flores El Totally Woman De la línea De Arabella Este perfume Para empezar El empaque Me encanta El tono Es de plástico Es uno de los Pocos perfumes De plástico Que tiene Arabella Pero me encanta El aroma Es un aroma Tan cítrico Y oriental Amaderado Condimentado Es exquisito Es un aroma Que hasta yo Lo podría definir Como unisex Definitivamente Si Porque su lado Amaderado Realmente es predominante Es un cítrico Amaderado Es sexy En uso de mujer Es muy sexy Porque realmente Portar un hombre Que tiene un toque Masculino Muy digamos Que elevadito En una mujer Como que te realza Te empodera Te da presencia A mi me encanta Chicos Es un perfume Muy rico Yo desde que lo probé Estaba como que dudosa Porque literal Chicos A la mitad le gusta Y a la mitad no le gusta Y yo decía Pues a ver Que pasa Es un perfume Que no está muy caro Cuesta 80 pesos Y no me gusta Pues me animo Pero me encantó Yo lo probé Y dije Ah Si es un perfume fuerte Es un perfume No para uso diario Es un perfume Que te regala Mucha personalidad Si lo sabes Portar con una buena Vestimenta Algo más sexy Yo creo que Queda bastante bien Y a mi me encantó Chicos A mi los perfumes Unisex Me encantan Y los perfumes Cítricos Me encantan Entonces yo creo que Eso influyó mucho En que a mi me gustara Este perfume Si a ti los perfumes Unisex O que tienen un toque masculino No son de tu agrado Este si no te va a gustar Si los perfumes Que son muy orientales Muy condimentados No son de tu agrado Este no te va a gustar Entonces Si eres de ese 50% De la población Como yo Que si nos agrada Esta combinación De aroma En los perfumes O sea Muy aromáticos En cuestión Intensos Si Si va a ser Mucho de tu agrado Entonces Y así como que Medio te desgloso Un poquito La sensación Del perfume Para que tu deduzcas Si va a ser De tu agrado O no Pero sin dudar Algún Este es uno De los perfumes Que literal Chicos Más me dura De Arabella Este si me lo aplico Y fácil Unas Híjole Unas 8 horas Si me viene durando Y en ropa Me deja la prenda Oliendo Hasta que yo la lave O sea En cuestión de picaciones Buenísimo Mi sexto rey De rey De Arabella Si tengo varios Chicos Así que pues Espero que hayan ido Por sus palomitas De Arabella Si tengo varios Chicos Porque como les comento O sea El repertorio De perfumería De Arabella Es súper Súper Extenso Te renuevan Mucho Mucho Los perfumes Hay muchísimos Que ni siquiera He probado Hay muchísimos Otros Que ya no alcancé A probar Porque ya cuando Los iba a pedir Digamos que ya Los descatalogaron O sea Así como Los sacan Así los quitan Así los permanecen Y ay no Es un rollo Con Arabella En cuestión De perfumería Porque igual Con sus líneas De maquillaje Labiales Y todo O sea Hoy los ves Bonitos Los quieres comprar Y ya en la próxima Campaña Ya no salen O sea No sé Por qué Hagan eso Renuevan Extremadamente Sus productos Mi sexto Perfumito Es un regalito De mi amiga Jan Que me encanta Chicos Este es El unicornio Candy Tienen que fijarse Muy bien Que diga Versión Candy Porque Hay como Híjole Yo creo que Como seis Perfumitos Diferentes Esta es la Versión Candy Y de toda La línea Este fue Mi favorito O sea Literal Mi favorito Es un perfume Súper dulcecito Huele Algodón De azúcar Literal A ese tipo De dulcecito Aniñado Infantil Pero a la vez Muy femenino Y a la vez Como muy adictivo Al olfato O sea Es un perfume Que quieres estar Oliendo Y oliendo Y oliendo O sea No se parece A Lola Porque no Pero si te genera Esa sensación De Mmm Mmm De volver a olerlo De volver a olerlo Muy rico Un dulcecito Para todos los días O sea Para las personas A las que les gustan Los aromas Como un poco Aniñados Este definitivamente Lo tienes que probar Tiene un precio Como de 80 pesos No más Pero créanme Que de toda la línea Este es el que siento Que se fijó Mejor en mi piel A pesar de que No me dura mucho No me dura mucho Me duraron Unas dos horas De la línea Como que se evaporaban Muy rápido Y este no Como que si permanecía Un poquito más En ropa Y así Y el aroma En cuestión de aroma Acuérdense que Duración No estamos tomando En cuenta En cuestión de aroma Siento que es De los más ricos Y es un gourmand Muy básico En cualquier colección Porque todos Debemos de tener Al menos un perfume Que tenga nota De algodón De azúcar Y si no quieres Digamos que gastar Mucho Cosas así O quieres un perfumito Muy del diario Con esa notita Y quieres O tienes cerca Alguien que te venda Arabella Pues esta sería Una muy buena opción Para ti Otro perfumito Que tengo que mostrarles También chicos Es un perfume Súper controversial Pero Si lo llegas a amar Va a ser de tus favoritos Y es el perfumito Sweet Glam De la línea De Arabella ¿Por qué Rey de reyes chicos? Porque es un perfume Único Con transición Es un perfume Que se va desenvolviendo De una manera Que sorprende Por eso es de que Lo tengo considerado Como uno de los mejores De la línea De Arabella Es un perfume Que en su salida Ay estoy muy muy Dudosa De que te pueda gustar Si te gusta Desde su salida Híjole Ya la hiciste Es un perfume Con una salida Complicada Muy especiada Fuerte Algo incómoda Al olfato Pero Santo cielo Su secado Es exquisito Es un perfume Con una nota de vainilla Muy sobresaliente Una polvosidad Embriagante O sea literal Chicos Este perfume Me embriaga Es de esos perfumes Que quiero seguir oliendo Me gustó muchísimo Yo Lo estuve probando Para hacerles La reseña Y hagan de cuenta Que cuando llegó A mi vida Lo probé Y todo Y dije O sea cuando lo probé Dije Ay o sea No 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 Pero cuando fue secando Y lo fui Lo fui trayendo A lo largo Del tiempo A ver A ver A ver Y así Y así Y así Hasta que dije No O sea Me enamoraste Por completo De primera instancia Como te digo Si te gusta Desde la salida Lo vas a super amar En el secado Es un perfume Que fíjense Que he escuchado Uno que otro comentario Por ahí De alguna de ustedes Que lo comparan Con el de Cacharel El amor amor De Cacharel Yo ese perfume No lo he probado Pero Se me hizo muy curioso Pasarles el dato Digo Más vale saberlo Y ya después Que ustedes Lo comprueben Te gustan los perfumes Avanillados Con notas polvosas Este lo debes De probar Y también No es un perfume caro Como les digo Todos los de la línea De Arabella No sobrepasan Los ciento Y cachito pesos O sea Por mucho Creo que ciento Veinte pesos Llega un perfume De Arabella Este chicos Fíjense que Tiene buena duración En la piel Me durará Unas cuatro horas Más o menos Digo Pero en la ropa Si fija Muy bonito En la piel Dependiendo De las atomizaciones Que yo me ponga Como no es un perfume Que disfrute mucho En su salida Digamos que soy un poco Mesurosita En la atomización Porque si no Ya me llegaría Como que a agobiar Pero la magia Llega cuando empieza La transición Del perfume Sería bueno Que lo pruebes Y me dejes saber En los comentarios Si tú ya lo probaste Que te parece Este perfume Y también Del otro Que es muy controversial El Totally Woman Déjame saber Que te parecieron Chicos Chicos disculpen El clip Anexo Pero este perfumito No se podía quedar Fuera de este top Realmente es uno De mis mega favoritos Lo tenía en primera fila Y no sé por qué Entre uno y otro Se me traspapeló Yo creo que pensé Que ya lo había puesto Y les estoy hablando Del Pink Diary De la línea De Arabella Chicos Este es un Perfume Delicioso Es Para empezar Es floral Polvosito Con toques de vainilla Muy sutil Muy femenino Es de esos perfumes Que realmente Te hacen sentir Niña buena Inocente Que es la verdad Perfectísimo Tanto para niñas Pequeñas Sin límite de edad Creo que A todas nos puede llegar A gustar un aroma Así dulcecito Polvosito Con unos toques De vainilla Y un matiz floral Muy muy agradable Lo he comprado Como seis veces Sin mentirles Se me acaba Y lo compro Se me acaba Y lo compro Es de esos perfumes Que no pueden faltar En mi colección Estos perfumitos Chicos Son los que yo tengo En físico Pero les voy a estar Recomendando también Un trío Que digamos Que a mi gusto Personal No me encantaron Pero en cuestión De popularidad Son yo creo Que los más vendidos O sea Los súper más vendidos Que tiene Arabella Y son definitivamente El trío de gatitos Estos perfumes Los aman Muchos 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 En mi caso personal No fueron perfumes Que me llamaran Tanto la atención Porque he puesto Me duraron Porque el aroma No se me hizo La gran cosa Pero en cuestión Pero en cuestión Como les comento De popularidad Yo creo que Si tú estás Iniciando con la línea De Arabella O si tú ya compras Arabella Definitivamente Debes de tener Uno de estos En tu colección Están dejando Las reseñas Si no te lo pongo Si no te lo pongo Por acá Porque me imagino Ya no me di a la tarea De volverlo a comprar Porque para eso Porque para eso Lo descatalogaron Realmente es un perfume Perfume ¿Cuáles son Nos vemos en un próximo Videito? ¡Mua! ¡Chao! 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 ¡Chao!